Cafecito Cultural Dominical 17 de marzo de 2024. Muy buenos días, queridísimos amigos, queridas hermanas de Panamá, de Centroamérica, del Caribe, de Suramérica, de Norteamérica y del mundo entero. ¿Cómo están ustedes en este domingo? Yo me siento muy contento, muy feliz de todo lo que esta semana nos ha traído. Tengo noticias de la gira médica realizada acá en esta región por médicos y estudiantes a medicina ya graduándose desde los Estados Unidos. Ahí le voy a dar algunos detalles más. También quiero compartir un poco cómo avanza el quehacer político, verdad? Dando algunas opiniones con mucho respeto y con mucho deseo de aportar algo a la conciencia, al mejoramiento de la vida de este país, que es el mío y de muchos. Y que deseamos lo mejor para él y que no dejamos de orar para que Dios ponga su mano y salgan cosas mejores que me que lleven a mejorar la vida. Valga la redundancia de miles y miles de panameños, panameñas que están necesitando soluciones a resolver tantos problemas, tantos retos que hay. Bueno, tenemos fe y confianza en el Señor que quiero cantar hoy. Bueno, voy a comenzar con una canción de Julio Iglesias que por una parte tiene razón y por otra no. Dice la vida sigue igual. Yo creo que la vida cambia. Tú y yo tenemos en nuestras manos opciones para que esta vida cambie un poquito. Pero también es cierto que cuando uno se va, la vida sigue y otros tienen que continuar. Así que disfrutemos esta sempiterna canción. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por quien vivir y a quien amar. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Y al final, las obras que dan, las entes se van. Los que vienen, las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuantos te halagan si triunfan tú estás. Y si fracasas bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por quien vivir, por qué vivir, por qué luchar. Y al final, las obras que dan, las entes se van. Otros que vienen, las entes se van, otras que vienen, las continuarán. La vida sigue igual. Bueno, creo que siempre podemos aportarle algo a la vida. Y uno tiene que trabajar todos los días. Por eso, porque siempre hay por quien sufrir, por quien luchar, a quien amar. No nos faltan razones para seguir trabajando. Bueno, esta semana fue una semana intensa, dura, fuerte, pero muy satisfecho interiormente de poder haber podido albergar aquí en esta casa, en esta finca donde yo vivo y administro, a más de 40 personas en una gira médica, que incluyó 5 médicos panameños, ya graduados, ya en ejercicio de la profesión, 2 médicos americanos y 26 estudiantes de medicina, ya de seniors, ya lo último, de la universidad, como lo voy a decir, Rocky Vista University de Colorado. Miren desde dónde vinieron estos hermanos a través de Global Medical Training. Había aquí seis, seis giras, me parece. Bueno, había 90 americanos en diversos puntos del país haciendo giras médicas en Panamá. Bueno, ¿qué incluyó esto? Más que todo, atención primaria. Bueno, pero con medicamentos, que por lo menos algo le queda a la gente. Ellos también pudieron hacer sus estudios, porque por supuesto tienen un interés en conocer las enfermedades de acá, y que también muchas están en todo el mundo. Y pues pudieron conocer la realidad de la salud de nuestras comunidades. En el caso nuestro, ya son varios años que llevamos ayudando, siendo puentes para este evento. Para nosotros fue también el esfuerzo de poderlos llevar y traer en nuestros pick-ups, desde Fuso D, aquí de la casa, a las comunidades, unas más lejos, otras más cerca, cada día llevarles la comida, una gran logística se desarrolló aquí. Pero gracias a Dios cumplimos y no se nos fue la luz, que eso es cada rato. Pero esos cuatro días yo le pedía a mi Dios que se vaya en otra ocasión, pero no en esta. Y bueno, creo que Dios nos escuchó y puso su mano y cumplimos. Pero quedan muchas preguntas. A mí siempre me quedan preguntas que yo quiero en libertad hacerlas. Aquí, ahora que estamos en una campaña política, en donde hay promesas maravillosas, aquí se están haciendo promesas enormes, que yo no sé de dónde van a sacar la plata, pero bueno, cada uno trata de ver cómo conquista votos. Pero lo que yo sí les puedo decir es que la salud del pueblo está maltrecha. No hay prevención, porque por allí habría que comenzar. ¿Y qué es prevenir? Que la gente tenga trabajo, que la gente tenga comida. Por un lado, eso no es suficiente. Pero asegurarle un mínimo de una alimentación a una población es que tengamos niños sanos, gente más sana y fuerte. Por otro lado, la educación en lo que es la alimentación y los estilos de vida. Eso ya es un tema también global y es un tema de enfermedades crónicas que vienen a cierta edad y a veces más temprano que tarde y golpean a la población y luego encontramos servicios de salud deficientes. Entonces aquí tenemos problemas tanto en la prevención como en la curación, porque yo ayer me fui a acompañar a los médicos, porque como ustedes saben, yo aquí con ya un equipo de trabajo atendemos a las personas sin ser idóneos. Porque a veces si a mí me preguntan por qué yo hago esto, yo simplemente lo hago por la necesidad que veo, pero me gustaría que esto quedase en manos de los idóneos, de los que saben sobre este tema, no sobre personas así improvisadas. Pero qué le vamos a hacer? Pues a mí me ha llevado esto la vida aquí, no poder me quedar de brazos cruzados. Entonces yo le agradezco a las personas que nos donan, que también fuera de que de que a veces hacemos pues un proyecto así que levanta mucho la entusiasmo de una casa o lo que fuera. Eso es bonito. Pero aquí hay cosas que ocurren todos los días en donde yo le agradezco a los que confían en nosotros y nos envían sus transferencias a su depo o a mí para uno poder enfrentar lo diario. Y qué es lo diario? Personas que llegan con necesidad de ser trasladados a los hospitales y eso tiene costos. Y eso se hace. Esta semana se hizo en varias ocasiones con motivo de esta gira o personas que llegaron aquí con con emergencia. Por lo menos niños con asma hay que mandarlos para el hospital. También estos médicos pudieron ver esta situación de las cuales de la cual yo les hablé. Es un poquito más de políticas de salud pública y políticas de gobiernos. Pero es bueno también que conozcan qué es lo que ocurre aquí en un país donde hay plata para unas cosas, para otras no. Hay mucho dinero que corre por allí en ese canal de Panamá que también tiene sus problemitas. Y ese es otro tema con el agua, con el tema del agua, muy delicado. Pero bueno, encontramos, ayer yo encontré personas que necesitan atención especial. ¿Cómo le hacemos si no tienen dinero? Y claro que yo me entero de esto y bueno, digo, vamos a mandar a buscar un carro. En un carro mandamos a buscar a la persona, llevarlo, traerlo, los costos, la logística. Todo eso tiene un gasto. ¿Quién lo va a poner? Si uno no ayuda a los pobres, ellos tienen muy poco. Pueden poner alguito, pero no pueden pagar un viaje de un carro que sale de 80, 70, 60 kilómetros de por allá tan lejos hasta el hospital. Eso tiene costos. Entonces, yo aprovecho para agradecer y seguirle solicitando a que confíen y que estas obras diarias que no se ven mucho, que no se publicitan, porque eso es, aquí hay un récord, que podamos nosotros seguir haciendo esto de emergencia. Porque la gente no tiene un señor, por ejemplo, que necesita una atención, verse el corazón. Ahí le hicieron los médicos un electrocardiograma y reveló que hay desórdenes, arritmias cardíacas. Eso necesita un seguimiento. ¿Quién lo va a hacer? Entonces, otras personas que necesitan otros procedimientos, endoscopía. Imagínense, ahorita estaba cotizando una aquí para una persona, 585 dólares, la colonoscopía con más de 600 dólares, porque si vamos por el sistema normal, quién sabe cuándo uno puede hacerse la, y nada más que el papeleo de esto en los hospitales, toda esa burocracia que es necesaria, me imagino, para poderle resolver, porque hay tanta gente. Entonces, este es el panorama que nos encontramos. Imagínense que este servidor tiene que comprar, como saben, medicamentos para la diabetes, para la hipertensión, para la próstata, para la artritis, para los reumatismos, para el asma y todo lo otro básico, los desparasitantes. Entonces, qué tremendo esto, qué tremendo. Y entonces, los puestos de salud, sin medicamentos, ahí está la pesa, para ver cuánto pesan, y la cuestión para chequear la temperatura y para la presión, y pare de contar cómo vamos a seguir aquí en este país de esta forma. Bueno, yo voy a cantar ahora, Roberto, quédate tranquilo, hombre, no te vayas a enfermar. Bueno, este es mi diario vivir, y para eso uno, y me importa, es la gente. Oiga, qué bonito con esos americanos, hicimos unas veladitas también, y cantamos. Y qué bonito fue ver a esos muchachos, que también son de otro país, pero la gente, en el fondo, busca atención, cariño, y qué bonito poderlo dar sin ningún tipo de discriminación. También a los que tienen dinero, o tienen mejores posibilidades, hay que atenderlos, porque todos somos gente, necesitados de Dios y de los demás. Esta mañana de paseo, con la gente me encontré, al lechero, al cartero, y al policía saludé. En puertas y ventanas, también reconocí, mucha gente que antes, ni siquiera la vi. Viva la gente, las hay donde quiera que va. Viva la gente, es lo que nos gusta más, con más gente, a favor de gente, en cada pueblo y nación. Habría menos gente difícil, y más gente con corazón. Habría menos gente difícil, y más gente con corazón. Gente de las ciudades, y también del interior. La vi como un ejército, cada vez mayor, y entonces me di cuenta, de una gran realidad. Las cosas son importantes, pero la gente lo es más. Viva la gente, las hay donde quiera que vas. Viva la gente, es lo que nos gusta más, con más gente, a favor de gente, en cada pueblo y nación. Habría menos gente difícil, y más gente con corazón. Habría menos gente difícil, y más gente con corazón. Inolvidable canción de Viva la gente. Bueno, ¿qué les quiero decir? A mí me gustaría que por lo menos Panamá pudiese elegir, los panameños, puedan elegir un presidente o presidenta que sea honesto. Porque con eso ya hay bastante, por supuesto que tenga ideas nuevas, pero ahorita mismo este país tiene tantos retos y tantos problemas económicos que corregir. Que no sé cómo los que están allí, que se paran en esas tribunas en debates, prometen de todo y para todos. Y no estoy atacando a nadie en particular, que nadie me pueda decir que yo estoy contra uno o a favor de otro, para nada. Pero es que unos hacen promesas, por un lado, de grandes inversiones. Y yo me pregunto, a costa de más deuda de la que ya tenemos. Y bueno, hay promesas que uno ve que eso no se puede cumplir así. Eso es solamente para tratar de engañar al pueblo. Y también un pueblo que no quiere escuchar la verdad y que quiere escuchar cosas bonitas. Entonces, así tampoco no vamos bien. Me parece que hay que poner los pies sobre la tierra. Necesitamos gobernantes que luchen contra la corrupción. Necesitamos un sistema de justicia que funcione, que se le devuelva al pueblo los que le han robado, los que se han corrompido y que le quitaron dinero que le pertenecen al país, que se lo devuelvan. Y que los funcionarios públicos hagan bien su labor. Que si hay que reducir algunas planillas y favorecer, digamos, el emprendimiento particular o privado. Hay que buscar mecanismos. Y yo lo digo desde un esfuerzo que estamos haciendo aquí de crear empresas sociales, como la finca Vivero Agropedagógica, que queremos que sea sostenible. Porque uno tiene que tratar de hacer cosas sostenibles. Aquí la finca agroturística Alto del Platanal también es una empresa social, porque está en un sitio donde estamos educando y estamos tratando de promover un servicio de agroturismo, algo sano, algo diferente, que sea una alternativa económica. El país necesita fuentes de empleo, necesita renovar la economía y por eso yo me conformaría con que el que el pueblo elija sea honesto u honesta. Y que de verdad entonces de allí de la cabeza hacia abajo se vaya saneando el sistema, poniendo los controles. Y ya sabremos y deberemos entender que no todo lo se va a poder hacer como con una varita mágica. Yo no creo en todas esas promesas. Yo no creo en todas esas cosas de miles, no sé cuántos empleos, no sé cuántas inversiones o no sé qué cosas. No quiero mencionar muchos detalles porque una vez la gente dice mira lo está diciendo por fulano de tal. No, no me meto en esas cosas. Simplemente quiero el bien del país y que se elija lo mejor que se pueda. Y esto lo digo no desde una zona de confort, sinceramente lo digo desde un de una vida de lucha y de trabajo en medio de un pueblo pobre. Pero bueno, qué quiero comer hoy? Y bueno, a mí me encantan las ensaladas porque son muy importantes, pero hay que lavarlas bien porque también yo sé de dónde a veces vienen muchas, muchas, muchos vegetales que vienen cargados de químicos. Cómo pudiéramos lograr mayor producción orgánica? Esa es la idea acá con el proyecto de campesino a campesino, pero que también se le pague correctamente a la gente. Y ya yo termino con una buena noticia. Pronto les voy a anunciar un sitio bien céntrico, bien para fácil de llegar para todo el mundo en la ciudad de Santiago. Un centro, un mercadito que va a ser primero cada 15 días de ventas de los productos de nuestros campesinos directos al consumidor y de nuestras plantas y de lo que acá estamos haciendo como esfuerzo. Esperamos que la gente también pueda hacer ese consumo solidario y honesto. Bueno, les deseo todo bien, les envío un fuerte abrazo de cariño, de amor, de fraternidad a todos.